Tu dile que lo siento por no ser lo que esperaba Yo la amaba, cuidaba por ella mi vida daba Dile que ya lo es todo, sin su amor yo no soy nada Mi musa más amada, pienso en ti en la madrugada Mi enfermedad de insomnio es porque me robas el pensamiento La vida sin ti es como morir a fuego lento Si tu supieras lo hermosa que ella es Sus labios brillosos ponen mi mundo al revés Me enamore completamente de la cabeza a los pies Y es que quisiera tenerla conmigo toda la eternidad Eres mi A, eres mi mayor enfermedad Dile amigo por favor que ella para mi es el mundo Cuéntale, dile que en las botellas me hundo Que le extraño cada hora, cada día, cada segundo Dile que quisiera estar con ella como ayer Que se llevó mi corazón y sin él voy a fallecer Ok, tú no lo ves, te hablar como lo veo yo Me adoblé, me adoblé Me adoblé, me adoblé, me adoblé Me adoblé, me adoblé, me adoblé, me adoblé Ella es mi inspiración completa La cuido, la respeto porque sé que me respeta Toma mi mano y demos la vuelta al planeta Dile amigo que regrese, mi vida la necesita Mi corazón no aguanta, quiere estar ya con el tuyo Cual mariposa monarca, ser refugio en su capullo Yo quiero ser tu dueño, tú quieres ser mi amada El amor que por ti siento es más que el agua salada Cuando me dices te amo, me quedo sin aliento Voy a ser millonario, voy a ser mi amada Voy a ser millonario para hacerte un monumento Yo el padrino y tú la hada, protagonistas de este cuento Ok, tú no lo ves llorar como lo veo yo Ella no quiere, ya no quiere de ti hablar Yo, dile que no lo dejarás y que también se lo harás Volvelo, porque si discípulo está muriendo Que no lo dejarás y que también se lo harás Que no lo veré, que no lo veré Que no lo dejarás y que también se lo harás Dile amigo que, que no regrese Si cree que es lo mejor, para mi su felicidad siempre ha sido lo más importante Solo quiero que sepa que, para mi ella lo es todo Y si su corazón me permite volver a su lado, sería su fiel caballero eterno Esto es de parte de Héctor Ibarra Tu servidor amor, un bohemio y cohete en coma Es el mini en los coros, es Pacho P3 El de la instrumental, con sentimiento del corazón amor Dios el químico, es para ti princesa, tu sabes